Jueves 4 de enero de 2024, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su programa Cádiz contigo desde la más gaditana Onda Cádiz en radio y televisión. Muchísimas gracias por estar ahí, por sernos cada día fieles, por compartir la vida y todo lo que hay en ella con todos nosotros. El saludo de los compañeros y compañeras que desde muy tempranito estamos aquí preparando este programa, bueno, pues para que ustedes lo disfruten y sean felices en nuestra compañía. Vamos a darle también la bienvenida a nuestro poeta de la vida, Paco Velázquez Barroso. Bueno, y yo les voy a preguntar antes de escucharlo a él, ¿ustedes necesitan que le traigan algo a los reyes magos o lo tienen todo en la vida? Ya no necesita nada más, ¿eh? O si necesita de esas otras cosas que no cuestan dinero y que tantas faltaste algunas veces, ¿son de esos? ¿Y tú, poeta? ¿Tú quieres también que te traigan cosas a los reyes magos o lo tienes todo? Cuéntanos. Hola, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitas para reyes? Y yo siempre respondo, pues nada. No, no necesito nada. Si lo pensamos bien, afortunadamente hoy en día tenemos todo lo necesario para vivir. Nos encontramos en una sociedad en la que podemos comprarnos lo que necesitamos más o menos en cualquier momento, lo que necesitamos para vivir. Capricho podemos tener, pero necesitar, afortunadamente necesitamos poca cosa. Tenemos la suerte de vivir en un país, en un continente en el que tenemos casa, sueldo o prestación más o menos suficiente para el día a día. Aunque también hay mucha gente que lo pasa mal, no hay duda. Pero pienso en muchas ocasiones en otros países, en otros continentes de extraordinaria pobreza y tenemos mucha suerte. ¿Qué más podemos pedir? ¿Sería un pecado decir que necesitamos cosas? ¿Que toda situación es mejorable? Pues claro. Pero necesitar, necesitar, poca cosa más. Yo lo tengo muy claro. Si me quieres regalar algo, regálame un libro, por ejemplo. No se me ocurre más. Pero repito, necesitar, necesitar, no necesito nada material. Necesitamos amor, necesitamos salud, necesitamos paz, necesitamos seguir teniendo ilusión. Ay, amigos míos, gracias, poeta. Como decía aquella canción, lo que necesitas es amor, el mundo entero necesita amor, ¿verdad? Y menos superficialidades y frivolidades, ¿verdad que sí? Bueno, ayer, por ejemplo, estuvimos sintiendo el amor, la emoción, la verdad, la autenticidad de la gente de Cádiz en la capilla de Jesús Nazareno, en el convento de Santa María. No todos, pero la mayoría de los gaditanos y gaditanas estuvimos allí presentes, mirando esa cara tremenda de Jesús Nazareno, al que tanto le pedimos, al que tan pocas veces le damos las gracias porque se nos olvida, muy de vez en cuando. Y estuvimos allí para felicitarle por el dulce nombre de Jesús. Allí estuvieron los flamencos y las flamencas de la cátedra de flamencología de Cádiz, que le rezaron con el corazón hermosísimos cantes de siempre llenos de muchísimos sentimientos. Y también recordamos que se entregaron reconocimientos y diplomas a 25 hermanos y hermanas de la hermandad del Nazareno, con motivo precisamente del dulce nombre de Jesús. Un beso muy fuerte y que nos siga acompañando, que nos siga protegiendo el regidor perpetuo de Cádiz, que no nos abandone nunca. Sobre todas las cosas, las personas más vulnerables, a los que peor lo están pasando. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la calle, porque esta tarde tenemos una cita en la casapuerta de Luisa y de José Manuel, en la calle Sagasta. Hay un queridísimo y admiradísimo gaditano, contador de historias, de comunicar, de transmitir, de escribir también. Va a presentar su último libro, su última novela, que lleva por título Solo diré adiós. Él es Manuel de Besa Molina. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido. Buenas tardes. Feliz año, Anoli. Feliz 2024, querido Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hemos pasado? Estupendo, estupendo. Con muchas ganas de afrontar este nuevo año, a ver qué nos depara, ¿no? Que no... Bueno, yo espero que sea cosa buena, sobre todo. Claro que sí. ¿Y tú qué esperas de este 2024? ¿Qué deseas? ¿Qué sueños quieres que se te haga realidad? Uf, bueno, pues mi sueño, el que yo quiero que se haga realidad, desde que soy una... desde que era un renacuajo, pues es vivir de los medios, de los medios de comunicación. Poderme dedicar profesionalmente a la radio o a la televisión. Y bueno, y eso me haría inmensamente feliz. Ejercer de locutor, de presentador, ¿verdad? Y de contar tantas y tantas cosas, como tú sabes, como gran investigador que eres. Y bueno, este libro que vas a presentar esta tarde en La Casa Puerta, ¿hace el número de cuántos? El tercero. El tercero. ¿Primero fue el de la explosión de Cádiz? No, primero fue el regreso de Inés. Lo que pasa es que es verdad que el regreso de Inés fue autoeditado. Con editorial, este es el segundo. El segundo, el primero fue el de la explosión, La noche que miramos al cielo. Y este, que es el tercero o el segundo, con una editorial, pues solo diré adiós. ¿Qué diferencia tienen esos libros de este que va a presentar esta tarde en La Casa Puerta? Bueno, hombre, pues sobre todo que este, solo diré adiós, cuenta la vida de un personaje conocido. Los anteriores no, los anteriores eran historias todas ficticias. Es verdad que en este también se habla con unos personajes ficticios, pero sobre todo se habla y se cuenta la vida de una persona tan conocida y tan admirada como Paco Alba. Casi nada, pero mezclado con salpicado por esa imaginación tuya, ¿no? Y con un poquito de ficción también, con otros personajes distintos a él, ¿no? Claro, había que fisionar un poco porque, claro, la vida de Paco, a menor o mayor escala, se sabía, se sabía cuál era su final, desgraciado, ¿no? De morir muy joven y entonces había que aderezarlo con historias ficticias, con una trama que enganchase al lector, pero sin quitar protagonismo al que debe ser el protagonista y es el protagonista absoluto de la novela, que es Paco Alba. Paco Alba y toda su historia. Pues de todo ello vamos a hablar esta tarde en el bar La Casa Puerta, en la calle Sagasta. Querido Manuel, me gustaría que me dijera el porqué de ese título, Solo diré adiós. Bueno, Solo diré adiós es la última frase del último popurrí, de la última agrupación de Paco Alba en 1975, que son los belloteros. Hay gente que dice que aquello era premonitorio, ¿no? Porque ocho meses después de que se cantase en el falla, pues fallecía, ¿no? A los 58 años de edad, en enero del 76. Y bueno, y revisando todas las letras de Paco, creo que aquella última frase, preponitoria o no, pues le venía que ni pintaba al libro. Claro, sí. Además, ocurrió precisamente cuando se estaba conmemorando el aniversario de su muerte, ¿verdad? Claro, eso fue en finales de 2017, ¿no? Paco, el centenario de Paco se celebraría en 2018. Y entonces, claro, se preparaban cosas, actos y demás. Y de repente, pues dije, oye, ¿qué pasa si quizás una novela se cuenta la vida de Paco? Que además es intensísima, Manoli. Todas las personas que lean Solo dirá adiós van a descubrir a un Paco muy diferente, ¿no? De la imagen que uno tiene, que es el del creador de la comparsa, de un personaje de Cádiz. Van a descubrir a una persona con sus indecisiones, con sus complejos, con sus miedos y con una historia dramática porque finales de la guerra civil, pues pierde a prácticamente todos sus seres queridos. Y poco a poco, pues se va haciendo con un nombre y un tío, además que leía mucho, muy carismático, Paco, un gran tipo. Pues vamos a disfrutar esta tarde, bueno, vamos a disfrutar todos los días de nuestra vida si compramos el libro y lo leemos. ¿Dónde has indagado? ¿Dónde has investigado? Me imagino que habrás descubierto cosas que ignorabas, ¿no? Cuéntanos brevemente, ¿cómo ha sido esa investigación y qué te ha sorprendido que no conocías hasta este momento con motivo de escribir esta novela? Pues mira, he descubierto a un Paco mucho más vulnerable de lo que uno podía creer al principio. Una persona que tenía, además muy gracioso, y además esta tarde vamos a contar cositas, algunas anécdotas de él. Que era un tío muy... Coqueto, coqueto. Él tenía, claro, él tenía su cosita de que se estaba quedando calvo y por eso llevaba su... Su sombrero. ...mascota. Pero hay una anécdota maravillosa que vamos a contar esta tarde, de que él le dijo a su hija, a Katy, que se cortase una trenza. Y que él de esa trenza, él iba a hacerse una peluca. No me digas. Te lo ha contado Katy, ¿no? De hecho, Katy dice que todavía la tiene, que todavía tiene ahí su melena de cuando era chica. Y luego, ¿de qué he bebido? Bueno, pues he bebido de muchos testimonios y hablar con, por ejemplo, con Emilio López Prat, que es componente de la agrupación de Paco. El Contraalto, ¿no? Claro, con el hijo de Chacín, con Mario, que también he podido hablar. Y con las crónicas de la época, ¿no? Bueno, de los periódicos de la época, del diario de Cádiz y demás. Yo creo que quien compre el libro, quien se ponga a leer, solo dirá adiós, se van a trasladar al Cádiz de los años 50, 60, 70 y a sus fiestas típicas, ¿no? Que, bueno, que no era en carnaval, como propiamente dicho, pero era otra forma de vivir las letras y las coplas. Así está. Bueno, pues te dejamos, que sabemos que estás trabajando, que no puedes interrumpir tu trabajo. Pero yo, leyendo un poquito, no sé si se ve un poquito bruja, pero ese redactor, uno de los más grandes de la época, de ese diario importante, que también era locutor de la radio gaditana, dicen que cuando los escritores escriben las novelas, muchas veces los protagonistas son ellos mismos. ¿Eres tú el protagonista de esta novela? No, no, no. Mira, Andrés, que es el locutor al que te refiere el protagonista, es sobre todo un homenaje al mundo de la radio y al mundo de la prensa, que tanto bien le ha hecho al carnaval, ¿no? Que el carnaval, evidentemente, se vende por sí solo, pero la radio, durante muchísimo tiempo, era la única manera que tenían los gaditanos de escuchar el concurso. Y luego en la prensa, pues gracias a la prensa, también hemos podido saber muchísimas cosas del carnaval. Y es un homenaje. Hombre, que haya a lo mejor pequeños trazos, pues oye, ¿por qué no? Y más tú, ¿no? Un comunicador como tú, ¿no? Tan incansable y tan maravilloso. Pero sobre todo es un homenaje eso, un homenaje al mundo de la radio y de la televisión. Pues invita a todas las personas para que no falten hoy por la tarde en la calle Sagasta, en el bar La Casa Puerta, y sobre todo que se compren el libro y que lo disfruten. Claro, mira, hoy a las ocho y media, después de tanta compra, bueno, pues ustedes pueden comprar, pero hacen un pequeño descansito, se van a tomar algo a La Casa Puerta, nos escuchan a Manoli y a Servidor, que vamos a contar y hablar de cositas de Paco Alba, y luego allí mismo, si ustedes quieren seguir comprando, van a tener los libros. Que un libro es lo mejor que se puede regalar, que además es el libro, que es el típico regalo que tú regalas a última hora, pero que luego te soluciona el problema. Así que allí van a estar los libros a la venta, yo voy a estar por si ustedes quieren que les firme, y sobre todo vamos a pasar un ratito agradable, desde lo que se trata. El detallazo que faltaba para El Día de Reyes Mago, una auténtica joya, esta novela. Solo diré adiós, de Manuel de Besa Molina. Feliz 2024, que te queremos mucho, ¿eh? Venga, igualmente, ¿eh? Hasta siempre. Venga, hasta esta tarde. Hasta esta tarde, ya lo saben, a las ocho y media, en La Casa Puerta. Y ahora permítanme que le cuente la historia del invitado que tenemos en este momento, aquí con nosotros. Señoras y señores, esta es la historia del invitado que hoy está aquí, en Cádiz, contigo. Se llama Miguel Berenguer Puig. Tiene 58 años. Nació en un pueblecito de Barcelona. Y un día decidió pedir ayuda a Reto, cansado de esa vida tan horrible que llevaba. Es padre de dos hijos, abuelo de una niña de seis años, de los que se siente orgullosísimo. Y hay que contar, hay que decir, para que ustedes sientan la historia, que a lo mejor es la historia de tantos y tantas, o de algunos y algunas, que en estos momentos nos están escuchando, o conocen a alguien que está en esos infiernos de las adiciones, llámese como se llame, droga o alcohol. El invitado de este momento, desde los 16 años y hasta los 33 de su vida, 17 años ininterrumpido, giró alrededor de eso, del demonio llamado droga y del demonio llamado alcohol, y de todo lo que tiene que ver con la vida de noche. Fueron años de muchos problemas, de muchas situaciones muy, pero que muy críticas. Con 33 años, ingresó en el primer centro para desintoxicarse de sus dependencias. Y a los dos años de ingresar, se salió del centro. Estuvo unos años más o menos bien, pero desgraciadamente recayó. Y decidió de nuevo pedir ayuda. Y es cuando llega al centro de Reto Cádiz. Aquí lleva, desde el año 2010, 13 años con nosotros, en Cádiz, en el centro de Chiclana, que siente como si fuera su propia casa. Donde, según sus propias palabras, Dios le dio una nueva familia. Pero, claro, sin olvidarse nunca de su familia de sangre. Su relación ahora con ellos es estupenda, pues han podido ver que de verdad ha cambiado. Que no le estaba engañando, como tantas y tantas veces. Sus hijos antes se avergonzaban de él. Pero todo eso ha cambiado gracias a Dios y a todas las personas que Dios le ha puesto en su camino para ayudarlo y sacarlo de, no nos cansamos de decir, ese infierno y esos demonios llamados droga y alcohol. Estos son algunos de los motivos por los que decidió seguir aquí en Cádiz, señoras y señores. Ayudar a los demás, a los que ahora están en los infiernos de las adiciones en las que Él estuvo antes. Qué mejor que Él para entender, para comprender y saber por dónde tiene que llevarlos. Se proclama cristiano. Lo más importante que le ha ocurrido es conocer a Jesucristo, su verdadero Salvador de todos sus sufrimientos, dolores y adiciones. Y el resto de vida que a Él le quede, lo único que pretende es servir a Dios. ¿Y cómo? Pues ayudando a todos los que le necesiten, como hicieron antes el Señor y todos los demás con Él. Miguel, es un honor muy grande tenerle hoy aquí con nosotros. Por el nombre nuestro. Y bueno. Qué vida, ¿verdad? Cuánto ha sufrido, ¿verdad? Su corazón. Bueno, claro. El que entra en ese mundo, pues la verdad es una vida de sufrimiento, sí. Yo le preguntaba a Él, señoras y señores, a micrófono cerrado. Digo, todos los que entran en reto, que vienen de esta manera tan horrible, no los quiero ni imaginar. ¿Cuántas personas estarán en este momento viéndote madres, padres, tíos, tías, incluso a lo mejor algún que otro, que esté metido en ese infierno? Y que crean que eso es imposible, salir de ese infierno. Esas personas que incluso han robado a su propia familia, que han engañado tantísimas veces y que han caído porque tenían el espíritu y el corazón débil, ¿no? Y ha caído ante la droga o el alcohol. ¿Tú qué le dirías a esas personas que en estos momentos te están viendo y escuchando? Así es, Manoli. Bueno, pues, hombre, salir de este mundo de la droga, del alcohol, de tantas cosas que hay, que esclavizan al ser humano, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Es posible, gracias a Dios que es así. Y, bueno, pues, por eso, pues, yo también en su día, pues, di gracias a este centro. Porque, bueno, donde no me esperaba encontrar la solución, pues, pues la encontré. En un centro como es reto, ¿no? Pero, Miguel, ¿hay que creer en Dios para entrar en el centro? No. Porque, claro, Dios tiene mucho que hablar, porque ahí todos los días se lee la Biblia. Sí. Y se explica qué significa, ¿no?, cada sermón, cada palabra que trae la Biblia, porque todo el mundo no la entiende con una simple palabra y le costará trabajo, ¿no? En esas condiciones en las que llegan a comprender y a entender, ¿no? Todos los que llegan ahí tienen que leer la Biblia, tienen que creer en Dios. No, no es así. Sí que es verdad que en el centro, pues, hacemos reuniones. Por la mañana hacemos reuniones entre nosotros, los chicos. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando nos levantáis? Cuando nos levantamos, bueno, desayunar. ¿A qué hora? A las siete. Siete de la mañana. Desayunáis. ¿Y después? Luego subimos arriba al centro social, donde hacemos, pues, la reunión. ¿Y la reunión en qué consiste? La reunión, bueno, pues, siempre, pues, comparte algún chico del centro, ¿no?, uno de los que están, pues, voluntarios que hay en el centro. Y, bueno, pues, se comparte de la palabra. Compartir la palabra significa leer la Biblia, ¿no? Sí, de la Biblia, claro, siempre, ¿no? Y se lee algún... El evangelio. El evangelio. Y, bueno, también se da un poco, pues, testimonio, ¿no?, de lo que ha sido su vida, ¿no?, de cómo él, cada uno explica, pues, cómo lo que le ha ido bien a su vida, ¿no?, para poder, pues, salir de este mundo, ¿no? Y la verdad que cuando hablamos de eso, pues, bueno, todos coincidimos, ¿no?, en algo, ¿no?, de que ha sido Jesucristo, ¿no?, quien nos ha sacado, ¿no?, quien nos da la fuerza, ¿no?, cada día de poder seguir. Pero, como decías al principio, aquí, yo cuando vine al centro no venía a hacerme cristiano. Yo venía, pues, como te explicaba también fuera del micrófono, con mi plan de estar un tiempo de, entre comillas, curarme de la droga, porque tampoco tenía muchas ganas. Más bien venía porque ya la familia me había echado de casa, arrastraba muchos problemas, en fin. ¿Qué problemas, Miguel, arrastraba? Bueno, problemas, pues, deudas o gente. Yo, gracias a Dios, pues, en la cárcel no entré nunca, aunque, bueno, hice cosas que eran merecedoras de eso, pero, bueno, nunca entré en la cárcel. Temas judiciales, pues, la verdad que tampoco. Cuando vine aquí tenía una deuda con, creo que era con Hacienda, pero, bueno, de tipo económico. Pero problemas de la vida, ¿no?, de separaciones, de, uno, son problemas que se van acumulando, que vas arrastrando. Pero que son provocadas precisamente por las adicciones también, ¿no? Todo, todo, todo. Todo por la droga, por el alcohol. Yo te hablo todo bien. Se termina en separación, en ruina pura y dura. Ruina, bueno, acabas en la calle, tirado. Física, psíquica. Tirado, robando, haciendo cualquier cosa para poder, pues, conseguir, pues, tu dosis y yo me acuerdo que yo cuando me levantaba por la mañana, como tú me has preguntado antes, ¿no?, que hacíamos aquí, ¿no?, que te he dicho desayunar. Antes no era así en mi vida, ¿no? Yo cuando me levantaba lo primero que necesitaba era una botella de alcohol, ¿no?, para empezar a funcionar, ¿no? Luego era beber continuo durante todo el día y las drogas que fueran, ¿no?, no... Es una cosa que no tienes fin, ¿no?, no hay un término medio ahí. Eso es empezar y nunca se acaba, ¿no? Y perdió su trabajo también por lo mismo, ¿no? Bueno, claro, el trabajo se pierde porque, hombre, personas te ven cómo vas y una persona bebida, pues, lógicamente no la quiere nadie, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en la calle, Miguel? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estuvo en la calle? ¿Cuántos años? Años en la calle, en la calle solo, ya... ¿Durmiendo en la calle, viviendo en la calle? Bueno, durmiendo en la calle he dormido poco, durmiendo en la calle he dormido poco, pero, bueno, un año, un año. Fue el último año antes de venir aquí que lo pasemos mal, lo pasemos mal. Y cuando una persona que ha estado bien, que ha tenido una familia, que ha tenido una casa, que ha tenido un trabajo, que no le ha faltado de nada, se ve durmiendo en la calle. Para esas personas, ¿no?, para todas. Mira, que vamos por la calle y vemos a una persona durmiendo en una casa puerta o en la calle o en un banco. Te sientes muy mal. ¿Qué sentías tú cuando te veías invisible, no? Cuando pasaban la gente a tu alrededor y casi ni te miraban, ¿no? La verdad que sentir, al final, no sientes nada. Yo, porque sé que me daba igual todo ya. No tenía ningún... La vida para mí no tenía ningún sentido, no tenía nada por qué luchar. Llega un momento que es que estás vacío, que no tienes ni ganas de nada. Te da lo mismo vivir que morirte, ¿entiendes? Y lo que dices, sí, cuando uno está... Yo me acuerdo porque estuve un tiempo aquí en... Una semana fue, aquí en San Fernando, que me fui de Barcelona, me vine para acá. Estuve aquí en un pueblo de Bornos, viviendo un tiempo, porque estaba entonces cobrando la prestación por desempleo. Al perder el trabajo, pues me arreglaron lo del paro. Y bueno, estuve un tiempo en Bornos hasta que se me acabó el dinero. Y de allí, no sé ni cómo fue, pero me parecía. ¿No te vas desintoxicado todavía? No, no, que va, que va, que va. O sea, que todo lo que le daba de pensión, más lo demás, todo era en droga y alcohol. Sí, pero no te llega, no te llega. ¿Cómo te va a llegar? No te llega. Tú puedes, una persona, me está escuchando alguien que esté en ese mundo, sabrá que cobras el día uno, el día diez, como mucho, como mucho, ya no tienes nada. Ya te lo has gastado todo. Es decir, del diez al treinta es buscarte la vida, robar, hacer lo que sea para poderte mantener lo que es, lo que estamos hablando. No hablamos de comer, hablamos de beber. ¿Cuántas veces Miguel quiso quitarse y no pudo? Muchas. Porque mucha gente dice, no, no, si está ahí porque él quiere, es porque a él le gusta. No, mucho. Ahí no se está porque a uno le guste, sino porque no puede salir, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo sé que nadie se quiere drogar, ¿eh? ¿Ah, no? No, yo creo que no. ¿Y por qué se prueba una cosa que no te gusta? Porque puede más que... Que puede. Que tú mismo. Pero, ¿qué es lo que puede? Lo que puede, la droga. Pero si nadie se quiere drogar... A ver si me entiende. Si yo sé que este plato a mí no me gusta, yo no tengo por qué probarlo. Claro, pero no es así en la realidad. No es así. Yo sé que después de haber tenido algún problema o después de una noche de esas de... Al día siguiente, yo ya no me voy a drogar más. O tengo que dejar de beber, los buenos pensamientos que decimos, ¿no? Pero luego, a la realidad, claro, eso dura a lo mejor horas, a lo mejor un día, dos días, como mucho. Lo mismo muchas veces aquí en el centro, pues podemos ver eso, ¿no? Vienen chavales y, bueno, pues entran con muchas ganas. Pero, ¿qué pasa? Que al cabo de un mes, al cabo de dos meses, pues uno... Estás en un sitio donde no se fuma, no se bebe, no... No sabes que no, lógicamente que no hay droga, que no hay nada de eso, pues entonces, quieras que no, la rehabilitación es fácil en ese sentido. Pero si te están tentando en cada esquina es difícil. Porque mucho tiene que ver con la mente, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, si tú sabes que no vas a tener el tabaco, pues ya desistes, ¿no? No estás dándole vueltas como conseguir un paquete de tabaco. Con la droga lo mismo, entonces, ¿pero qué pasa? Que transcurría un tiempo, pues uno se siente ya... Fuerte. Un poco fuerte y ya crees... Que ya no puede, que él domina, ¿no? Exactamente. Si yo ya puedo, yo me voy, hago esto, los buenos pensamientos están ahí, hago esto, hago lo otro, ayudo a mi familia y tal. Y bueno, esos chavales, pues yo antes me preguntaba si yo no conozco a ninguno que le haya ido bien. Quizá lo hay. ¿Y le haya ido bien en qué? Que se haya ido de esta manera, en esta condición y haya podido vivir fuera en la calle sin volverse a drogar o sin volver a beber. Después de desintensificarse, ¿no? Quizá lo hay, ¿eh? Quizá lo hay. Es que es muy difícil. Yo no lo conozco. Es muy difícil. No lo conozco. Mira, estamos viendo imágenes, imágenes de lo que es el centro que tenemos en Chiclana, que es precioso. A mí me llevaron un día para que lo conocieran y me quedé maravillada. Mira, ahí están los usuarios. Con la restauración. Con la restauración de los muebles que os donamos. Son unas instalaciones ahí jugando al fútbol, porque hacéis una vida sanísima. Tenéis hasta animales que cuidáis, ¿no? Sí, sí. Hay todo. Y eso es muy bueno porque tienen la mente ocupada. Por eso nadie se quiere ir del centro de Chiclana. De eso se trata. De eso se trata, de tener la mente ocupada con los trabajos, con el mantenimiento de lo que es la casa. Como veis ahí, pues los animales. Esto es la casa que tenemos en Jerez. Ahí hay unos 26 chicos. Y bueno, sus labores pues son esas, ¿no? Cuidar de los animales, también la recogida de muebles, como hacemos aquí. También de ropa que hemos visto anteriormente, ropa que también os donamos y también la vendéis en el mercadillo. Ahí está la ropa. El mercadillo de ropa que está a tope. Pero a tope, gracias a Dios, ¿no? Sí, sí, que esté así mejor que no que estuviera vacío, ¿no? Vemos que están las estanterías y los arcones llenos de comida porque os lo donan muchísimas personas, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que nos conoce, que colabora con nosotros. La verdad que agradecidos al pueblo de Cádiz, ¿no? A tanta gente, ¿no? Que se vuelcan con la obra porque, bueno, saben bien lo que hacemos y saben que tienen un provecho y que el centro es un centro de ayuda a personas con problemas de droga totalmente gratuito. Yo me imagino que habrás tenido tantísimo tú y los demás, ¿no? Que también hay chicas, que estamos hablando de hombres, pero que también hay chicas, ¿no? Que se han desintoxicado gracias a reto, ¿no? En los momentos especialmente emocionantes y sentimentales que me imagino que habréis tenido alguna vez, ¿no? Cuando os reunís y os ponéis a pensar o algunos se ponen a pensar, ¡ay, qué de lo que yo he hecho! Menos mal que he salido, ¿no? Sí. Momentos de esos tendréis un montón, ¿no? Sí, los tenemos, claro que los tenemos. Entre nosotros, pues muchas veces los recordamos. Y cómo pude llegar a hacer esto que hice, ¿no? Sí, 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 avergonzados, avergonzados. Que algunos incluso, nos han contado aquí en Cádiz contigo, que incluso se han querido quitar la vida. Sí, muchos, sí. Muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Yo conozco compañeros míos. Es lo que te decía antes, es que llega un momento que te da igual ya, es que no tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Ya, y bueno, no sabemos ninguno cómo es, ni... Sí sabemos cómo Dios hace las cosas, que un día pues apareces aquí, ¿no? En un centro gratuito, donde no quieres estar, porque nadie quiere estar en un lugar donde hay unas normas. Venimos de la calle, de hacer lo que nos da la gana. Nadie quiere unas normas, que te digan que a las siete te tienes que levantar. Ay, que muchos se van a los dos meses y no vuelven. O vuelven porque han recaído de nuevo, ¿no? Sí, bueno, la mayoría vuelven a llamar. Vuelven a llamar porque nosotros decimos, tan mal nos está. Y vuelven a llamar porque también se dan cuenta de que no hay... En la calle solo no es muy difícil dejar esto, es muy difícil. Porque lo que te comentaba antes, aquí no cuesta tanto porque sabes que no vas a conseguir lo que tú quieres. Bueno, la calle no se va a quitar nunca y luego a las familias no pueden volver porque lo han engañado tantísimas veces que no se creen... No se fían, no se fían. Que no se fían de que hayan cambiado, ¿no? Hasta que no lo ven por sus propios ojos como le pasó a tu familia. Como la mía, sí, sí, así es. ¿Cuántos años lleva ya desintoxicado? Pues llevo catorce sin tomar nada. Bueno, vamos a ver también unas imágenes de la despedida de años, de esa mesa maravillosa de Nochebuena. Celebrando la Nochebuena y la Navidad todos juntos. Ahí con su fanta de naranja, con su zumo y con sus refrescos y su comida. ¿Qué poca falta hace el alcohol para ser feliz? Muy poca. Muy poca, no ninguna. Muy poca, hombre. A ver, nosotros respetamos. Hay cosas que no compartimos, las respetamos, pero bueno, para nosotros no. El alcohol ha sido nuestra ruina porque hemos abusado. Es como dicen los alcohólicos anónimos, aunque estés desintoxicado. Hoy tú eres un alcohólico y un drogadicto toda la vida porque al primer descuido que lo vuelvas a probar tan solo una vez que te digan, por una vez no pasa nada, por una vez no pasa nada, por una vez pasa todo porque vuelves a la carga de nuevo. ¿Verdad que sí, Miguel? Sí, así es, así es. Eso siempre está ahí. Hay un versículo, si me permites, en la Biblia, que dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros los cristianos podemos decir eso, que yo estoy muy tranquilo por esa parte. Yo sé que hoy en día la droga, el alcohol, la vida esa que llevaba, yo no la quiero ni la deseo. Qué alegría más grande. Es más, como te comentaba antes, estamos aquí para seguir luchando en contra de todo eso. Y para dar ejemplo, que aunque parezca a todas las personas que nos estén viendo en este momento, que no va a poder salir esa persona de ese mundo horrible, de ese infierno y de ese demonio, que se puede. Si ellos han podido, ustedes también pueden, o ese familiar o ese amigo que conocen, también pueden. Tienen que intentarlo, tienen que ir, ¿verdad? Pues invita a todas las personas que lo necesiten, a que pueden contar con ustedes. Porque ya se nos ha ido el tiempo, Miguel, que pese. Muy bien. Porque tenemos que contar muchas cosas, pero se nos quedan en el tintero. Para otra vez será. Pues nada, pues que sepan eso, que hay un lugar donde es posible salir de la droga, del alcohol, de las adicciones, que es totalmente gratuito, que no pedimos únicamente cosa normal, que se respeten. Hay unas normas de convivencia, que se respete eso y que uno tenga ganas, o sea consciente de que tiene un problema y que tenga ganas de salir de él. Y bueno, como decía Manoli, si nosotros lo hemos conseguido, cualquiera lo puede conseguir. Ya están preparados los zapatos bien limpios para cuando vengan los reyes magos, pasan mañana por la noche y llegan. Ya está todo preparado. Sí, ya está. Bueno, pues un beso muy fuerte a todos ellos. Que todos vuestros deseos se hagan realidad y que los malos nunca más vuelvan. Perdona, Manoli, ¿puedo dejar un número de teléfono? Sí, por favor. ¿El centro? Sí. Ahí tomen nota, es el 956. 956. 5-3. 5-3. 5-6. 5-6. 5-6. 1-7. 1-7. ¿A cualquier hora? El teléfono de admisiones. ¿Cualquier hora, verdad? Sí, a cualquier hora, 24 horas al día. Bueno, 956. Tomen nota, ¿eh? Lo vamos a decir despacito porque sabemos que desgraciadamente hay mucha gente con adicciones. 9-5-6. 5-3. 5-6. 1-7. Vamos a cambiar la vida. Vamos a disfrutar de la vida, ¿verdad? Porque antes no era vida, era el infierno. Gracias. Es todo un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Que sirva de ejemplo para tantas y tantas personas. Gracias. Gracias por ser nuestro amigo. Hasta siempre. Gracias. Y ahora, señoras y señores, llega el bandolero romántico, José Garrido Acevedo, a ver, a ver cómo son, cómo eran y cómo van a ser los reyes magos de un bandolero como el nuestro, el romántico. Adelante. Ahora, los reyes magos vienen cargados de juguetes, pero no siempre ha sido así. Cuando no había, en las épocas más que difíciles, catastróficas, esos regaladores de oriente casi ni venían, porque las despensas estaban vacías como los estómagos. Las alegrías eran escasas, los deseos resultaban castillos en el aire y la satisfacción de caprichos se tenía como una quimera. Pero como el amor eterno de los eternos padres es inmenso igual que un océano, allá, por aquellas décadas malas del siglo pasado en España, se abría el tarrito de la creatividad. Y surgían juguetes del corazón, hechos con hilo de amor, telas usadas mil veces que se hacían brillar de nuevo con manos benditas y con colores que se reinventaban, en una mezcla de practicidad y cariño del auténtico. Así, aparecían como por arte de magia, muñecas de trapo, que sonreían a la vida de nuestras madres. Precarios carritos de cualquier material viejo, que entonces, para nuestros padres, eran lo que un Ferrari puede ser ahora para nosotros. Esos juguetes eran pura humildad, puro conformismo con lo que había. Eran deseos satisfechos, eran los reyes tuertos en el país de los juguetes ciegos y las alegrías casi únicas de infancias difíciles. Pero todo se apaciguaba y se conformaba con el gran amor del hogar, el sacrificio y la ilusión de unos padres queriendo dibujar una sonrisa en las caras de sus hijos, aunque el material para hacer eso fuera de trapo. Ese es el amor destilado. Música Señoras y señores, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminitos de Belén, de Cádiz, por la caleta. Hay un villancico que, un gaditano que este año la magia de la ilusión y de la esperanza lo ha convertido, lo ha reencarnado en Rey Melchor, que compuso un villancico que hablaba de los reyes magos y de la caleta. ¿A que usted, señor Rey Melchor, no se le... ¿Tiene el villancico en la memoria? ¿Se le ha olvidado? Bueno, sí, creo que lo recuerdo. Hace unos cuantos años lo hizo para el grupo Toma Castaña, por la caleta, y va dedicado a los reyes magos que llegan a Cádiz, que además llegan en una barquilla en lugar de los camellos. Bueno, pues a ver, ¿de cómo sonaba? Se usted no le importa a Melchor. Yo creo que el estribillo decía, por la caleta, por la caleta, llegan a caír con la corriente, por la caleta, por la caleta, llegan los tres reyes, los magos de oriente. Será el estribillo. Y habla de que perdieron los camellos en el desierto y que decidieron coger una barca en un puerto y entran en la caleta y maduran al niño en Cádiz. Y creo que es un villancico que, bueno, bonito en el sentido de que es muy gaditano. Muy gaditano. Como otros que siempre he intentado componer villancicos muy de Cádiz, para Toma Castaña, Flamenco de la Tarta, para Aires Nuevo de Cádiz. Y bueno, tengo además el honor de que esos villancicos se cantan por toda España, ¿no? Y bueno, pues creo que es algo bonito y algo motivo. Pero precioso. ¿Cuándo lo compuso usted, señor Melchor? Bueno, eso creo que hace unos ocho o diez años, creo recordar, que lo compuse. Y bueno, lo recuerdo con mucha ilusión por eso, porque va dedicado precisamente a los reyes magos de Cádiz, a los reyes magos gaditanos, en el sentido de que, bueno, es un guiño a lo que, mira, años después me iba a ocurrir, que es encarnar al rey Melchor. ¿Lo soñó alguna vez? Bueno, yo creo que es una aspiración que tiene, o que hemos tenido muchísimos gaditanos, ¿no? Desgraciadamente no todo el mundo puede serlo, y evidentemente hay mucha gente que lo merece. Yo creo que lo merece cualquiera, cualquier gaditano lo merece, o cualquier persona que tenga vinculación con Cádiz. Y bueno, este año he tenido la suerte de que iban elegidos, y lógicamente, por eso tengo palabras de agradecimiento, y bueno, voy a intentar dejar el pabellón lo más alto posible, encarnando a un rey, como es el rey Melchor, que es de los tres reyes el que procede de Europa, ¿no? Entonces de Asia y el otro de África, y ahí me ha tocado ser más europeo. Y bueno, intentaremos cumplir los sueños de todos los niños gaditanos. Pues ya lo tienen ustedes aquí, señoras y señores. José Mata Morales, Pepe Mata, en gaditano, puro y duro, gerente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, cantautor, autor de carnaval también, que me imagino que se llevaría una grandísima alegría cuando empezaron a votar y usted ganó por goleada, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, estaba en una reunión en la que teníamos los móviles en silencio, porque teníamos una reunión importante con la Liga, y no podía verlo, de hecho el móvil lo tenía incluso boca abajo, o sea, no sabía. Veía que llegaba un mensaje que se encendía, y bueno, cuando ya tuve ocasión, le di la vuelta, pues ya vi el mensaje de que había sido elegido el rey Melchor, y bueno, pues la alegría fue tremenda, no pude contenerlo, lo comenté con los compañeros que estábamos allí, y bueno, pues todos rompieron en felicitaciones, aplausos y nada, llamé a la familia y lo celebramos por todo lo alto. ¿Qué es lo que más le gusta de este reinado en este año 2024? Bueno, yo creo que todos los años la ilusión de los más pequeños, pero yo creo que de los mayores y de todos, yo creo que todos llevamos un niño adentro y en ese aspecto, aunque suene atópico, es la realidad, son unas fechas que te conmueven, no solamente los Reyes Magos, toda la Navidad en sí, y bueno, yo no se acuerda de cuando era pequeño y que te costaba tanto dormir, y recuerdo que había que dormir porque los Reyes Magos tenían que llegar y que los niños estuviesen dormidos, y había que muchas veces apretábamos los ojos pensando que apretando fuerte, y no había manera de coger el sueño, y la presión que tenía, de decir que van a llegar y me van a ver, pero los Reyes son magos y siempre llegan y al final no hay ningún problema, que los niños no sufran, si no cogen el sueño que ya lo cogerán. ¿Cuál fue el regalo que más le gustó de todo lo que le trajeron los Reyes Magos cuando usted era pequeño? Bueno, pues era otra época, lógicamente, no existían las tecnologías que hay hoy en día, pero la ilusión yo creo que es la misma, o sea, yo recuerdo, pues, me imagino que como todos los de mi quinta, ¿no?, el Exim Castillo, los Juegos Rendidos Hyper, Escalesti nunca tuve, Escalesti era un poco... Difícilísimo. Difícilísimo, para familias un poco más modestas, ¿no?, y la verdad es que nunca pude tener un Escalesti, pero sí, bueno, el Exim Castillo, como te digo, el futbolín, el típico futbolín, en fin, cualquier cosa que nos llegaba, pues, era algo tremendo, ¿no? Y, bueno, esa ilusión, esa noche mágica, y sobre todo esos días que se hacían eternos desde que terminaba, el año hasta que llegaba el día 5, eso es que no pasaba, el 2, el 3, el 4, el día, me imagino que le estarán pasando a todos los niños. Miren la caricatura, bueno, ya se ha quitado, una caricatura que le han hecho ustedes a los Reyes Magos y al cortejo, este año 2024, maravillosa, ¿eh? La verdad es que sí que ha estado muy lograda. Además, su corona me ha dicho un pajarito, que tiene mucho que ver con lo que usted representa normalmente los 365 días del año. Sí, bueno, tiene un guiño, lo ha diseñado, bueno, me lo ha hecho, lo ha diseñado y lo ha hecho Manu de Artifex, y, bueno, él siempre le da un toque personal a la corona, el año pasado lo hizo con Manolo Garrido, le puso su cosita de la cofrería del Perú, y este año, pues, hay un guiño al Cádico de Fútbol, que es otra de mis pasiones, y la verdad es que ha quedado muy bonita y que, bueno, yo creo que va a gustar mucho. El triángulito del Cádiz, ¿no? El triángulito del Cádiz por todos lados. Sí, sí, sí. Y el azul y el amarillo, ¿no? Y el azul y el amarillo, sí, efectivamente. Ahí lo llevamos siempre todos los aditanos en el corazón. Y va a estar presente, lógicamente, en esta noche mágica, seguro. Majestad, usted lleva mucho tiempo, ¿no? Unos cuantos años ya colaborando en la Asociación de los Reyes Magos de Cádiz. Sí, tanto a título personal, que soy socio de hace bastantes años, como a nivel de Cádiz Club de Fútbol y Fundación. Llevamos muchos años colaborando en ese aspecto y, bueno, realmente tengo palabras de elogio para todos los que forman parte de la asociación, en este caso formamos parte de la asociación, porque, bueno, gracias a ellos es cierto que no hay ningún niño sin juguete en Cádiz y, bueno, la labor que hacen es una labor ardua, es una labor que realmente merece muchísimo la pena y el hecho de contribuir y colaborar, pues yo creo que es algo muy bueno. Yo siempre le digo cuando ellos van pidiendo que, bueno, que el que pide para otro, pues evidentemente no tiene que sentir ningún pudor, sino todo lo contrario. Y, bueno, a nivel institucional hemos reconocido a la asociación, le hemos dado algún que otro premio y, bueno, y seguiremos a partir de ahora, pues, lógicamente unidos, todavía con más verano, ¿no? De todo lo que ha vivido hasta este momento, hasta hoy que es día 4, mañana es día 5, que saldrá en esa carroza maravillosa por las calles de Cádiz, por la avenida de Cádiz, ¿cuáles han sido los momentos con los que más se ha emocionado hasta este 4 de enero? Ha habido varios momentos, ¿no? Sin duda, la coronación en el ayuntamiento, la imposición de la corona también en la cena de gala que hubo cada año en el Balbuarte de los Mártires, en fin, yo creo que son bastantes los momentos vividos que te conmueven y, bueno, sin duda, pues también te quedas con todo el proceso porque desde que te nombran hasta mañana, que es el día clave, pues hay un proceso de trabajo, sobre todo de coordinar todo el tema de la vestimenta, de los regalos, hay una labor ahí tremenda que, bueno, desde aquí, pues quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, que son los que están realmente trabajando muchísimo con este aspecto para que todo salga de maravilla y yo creo que mañana, pues, los niños de Cádiz van a disfrutar muchísimo con las tres carrozas, bueno, con todas. ¡Ay, Dios mío! Ya tengo que ir cortando, me dicen al pinganillo y se quedan tantas cosas en el tintero. Pues sí. De mañana, que es un día intensísimo, querida Majestad, ¿cuál es el momento entre los niños enfermos en el hospital, los niños de Afana, los mayores en Frajela, las carrozas por la avenida de Cádiz o la adoración de los Reyes Magos delante de la patrona? ¿Con qué se queda? ¿Con todo? Yo creo que sí, aunque sea un atópico, yo creo que me voy a quedar con todo porque, de hecho, tengo experiencia en visitar a los hospitales con el Cádiz Club de Fútbol, especialmente hoy van los jugadores del Cádiz al hospital, a las residencias de mayores. Entonces, mañana vamos a vivir eso nuevamente y la adoración del niño me han dicho que es algo precioso. Lógicamente, la cabalgata, la llegada al ayuntamiento, seguro que va a ser un día mágico y todos los que me han predecido, los que estaban antes que yo, me han dicho que es algo que no voy a olvidar en la vida y que, bueno, seguro que así será y lo queremos vivir intensamente y así creo que va a ser. ¿Cuál es el deseo del rey Melchor para el mundo entero en este año 2024? No puede ser otro que pedir que llegue la paz. Sabemos que es un poco, desgraciadamente, ahora mismo una utopía, pero, bueno, existen demasiadas guerras en el mundo y creo que es algo que, lógicamente, entristece a cualquier persona. Bueno, yo muchas veces cuando estoy disfrutando de cualquier situación llega el momento en que pienso en lo que están pasando tantas criaturas y te cuesta, te sientes como culpable de pasarlo bien y yo pediría, por favor, que acabase de una alforja. Pues, majestad, rey Melchor, 2024, que todos sus deseos se cumplan. Muchísimas gracias. Buena noche, buena noche, que no se quede ningún regalito en la alforja del camino. Todo quedará repartido. O de la barquilla caletera. Feliz 2024. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gracias.